Hola a todos, amigos vamos a elaborar la decoración de esta jaula, es una idea para una fiesta de boda y vamos a utilizar flores naturales, espero que a ustedes les guste esa sencilla idea y que se animen a llevarlo a la práctica. Ahora vamos con el paso a paso del vídeo. Los materiales que vamos a utilizar para elaborar esta decoración son flores, una jaula, un pajarito, oasis, silicona caliente y cuerda para atar el oasis. Bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a tomar la jaula, yo tengo aquí este oasis, pero si ustedes no tienen este oasis o espuma con estos vasitos para que contenga el agua, pues entonces lo podemos hacer con los trozos de oasis cubiertos por un plástico para que luego no se nos vaya a derramar porque vamos a trabajar con flores naturales, entonces es indispensable que el oasis esté muy humedecido para que las flores se conserven. Bueno, entonces yo voy a tomar la silicona caliente, además del plástico, voy a cubrir los trozos de espuma oasis para evitar pues que pierdan agua, que pierdan humedad. Y una vez pues que ya los tenga todos cubiertos, los voy a pegar por el contorno de esta jaula. Lo más práctico sería ponerlos con estos envases, que es mucho más fácil, pero bueno, si no los tenemos pues podemos hacerlo nosotros mismos con el trozo de oasis presentado con un trozo de plástico. Bueno amigos, entonces yo voy a ir pegando el oasis por este contorno donde iremos a pegar luego las flores. Aquí ya hemos pegado el oasis o espuma presentado con el plástico. Ahora ya podemos empezar a poner dentro de las flores. Les recuerdo que se ha forrado con plástico para evitar que el oasis pierda agua. Y vamos a empezar a recortar las que necesitamos. Vamos a ir introduciendo dentro del oasis hasta que vamos cubriendo todo lo que será el contorno de esta jaula. Vamos recortando en forma diagonal la florecita y luego pues la vamos poniendo aquí. La idea pues es que con estas flores nos tapen el oasis que hemos puesto. Y voy obteniendo algo así. Es muy sencillo, es ir recortando la florecita del tamaño que necesitamos y vamos cubriendo. Me voy a ayudar con un palito de pincho para ir haciendo el agujero al oasis, para que la florecita no sufre tanto al hacer el agujerito. Y esto es lo que yo voy teniendo. Este procedimiento yo lo voy a hacer por todo este contorno. Bueno amigos, yo voy a ir llenando esta jaula con estas flores. Bueno, así me va quedando la jaula al ponerle las flores. Esto es el resultado que yo voy teniendo. Aún es parte de todo este contorno. Bueno amigos, les recuerdo el procedimiento que voy a poner las flores. Es muy sencillo. Es cortar una florecita en forma diagonal y luego pues venir y ponerla aquí. Yo estoy haciendo previamente el agujerito con un palito de pincho para que la flor no sufra tanto y pueda absorber agua. Bueno amigos, yo continúo poniendo las flores. Bueno, así me queda la jaula al ponerle las flores. Esto es lo que tengo. Ahora que ya tenemos las flores puestas en la jaula, podemos venir y podemos poner el pajarito. Yo lo voy a ubicar como que trae una pinza para sujetar. Pues lo voy a ubicar en esta parte y me queda algo así. Bueno amigos, este es el resultado final de la decoración de la jaula para fiesta de boda. Esta es una idea muy sencilla, muy fácil de elaborar. Espero que a ustedes les haya gustado, que se animen a llevarlo a la práctica, que les den me gusta a mis vídeos, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal. Hasta pronto. Adiós.